Hola chicas, espero que estén bien. Hoy tengo un outfit bien casual. Es un outfit para ir a la universidad, que es lo que yo voy a hacer ahora, ir a la universidad. Y nada, quería compartirlo con ustedes. En mis manos lo que tengo es el reloj de Guess que siempre uso y estas dos pulseras son de eBay y me encantan las de Carabelita y los de Spikes, me fascinan las dos. En mis manos, esta es de una artesanía bien vieja y esta sortija es de eBay también. Y las pantallas son de Forever 21, los zapatos son de Forever 21 y también esta camisa que es como de lace, es como si fuera cremita, me encanta. Y los manos son sencillos de skinny y el jacket. El jacket es un regalo de mi mamá que me regaló. Entonces yo compré estos studs por eBay y se los puse y me encanta como se ve porque le doy un toque como que al jacket un poco más edgy y me fascina. Así que sí. ¿Y qué más? Como pueden ver el pelo está más corto. Estoy sufriendo porque pienso que está demasiado corto, no sé, pero estoy tratando de ajustarme de él porque no tengo de otras, pero no me gusta. Así que nada, voy a seguir con el outfit. En mis labios lo que tengo es el Pink Me Up, que prácticamente es mi lipstick de todos los días. Me gusta, es como un rosita viejo, bien bonito, se llama 045 Pink Me Up, como ya les dije. Sí. Entonces, ¿qué más? Mi maquillaje es sencillo con liquid liner. Y mi cartera es esta de Jessica Simpson. Así que sí. Entonces mis cafas, que las voy a estar utilizando, son de eBay y me encantan. Ya yo las he mencionado un par de veces. Y estoy súper molesta porque miren esto. No van ni... Bueno, van como dos meses de clases. Y miren esto. Miren esto, miren esto. Se está rompiendo ahí. Y también... Sí, no, ese es el único sitio. Miren eso. Así que estoy bien molesta. No esperaba esto de... De este bulto tan bello. Pero nada, me voy a echar para atrás para enseñarles el outfit una vez más. Y nada, espero que les guste, chicas. Denle like a la página de Facebook, suscríbanse a mi canal y visiten mi blog cocolum.blogsbook.com Bye! Bye!